muy buenas a todos bienvenidos a la red fishing bienvenidos a un nuevo vídeo de preguntas y respuestas como cada semana ya sabéis que alguna selección de las preguntas que me parecen más interesantes o las que tienen que a veces coinciden también las que tienen más me gustas en los en los comentarios de modo que son las más interesantes para vosotros siempre intentando que no sean repetidas así que nada como siempre os animo a dejar aquí abajo en los comentarios todas vuestras dudas y preguntas que tengáis como digo podéis dejar aquí en los comentarios para que la responda la semana que viene en el próximo vídeo de preguntas y respuestas nada más vamos ya con las preguntas de hoy y empiezo con una pregunta de lucas coloma que me pregunta si me tuviera que quedar con 10 señuelos de todos los que tengo cuáles serían bien elegiría varios más o menos unos tres para cada modalidad de pesca rock fishing spinning en hero spinning pesado de rock fishing y los voy a decir de cabeza no sin analizar mucho de rock fishing me quedaría seguramente con un vinilo de darting de unos con cabeza de unos dos gramos y medio que es muy polivalente con el vinilo de 1,6 pulgadas con eso puedes pescar casi de todo siempre y cuando llegues al lugar por otra parte el spm 55 otro señuelo que te permite pescar todo básicamente todo lo que no tienes muchísimo muchísimo lance por eso el 75 también sería buena opción pero con el 55 puedes conseguir más especies y finalmente me quedaré con un paseante superficie en este caso el Pugachevs cobra que me encanta el cobra 60 el pequeñito señuelo súper 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 versátil que nos permite capturar incluso daradas en superficie o sea que súper interesante por otra parte en cuanto a spinning ligero me quedaría ahora mismo sin duda con el travieso me encantan los paseantes o sea que ahora mismo el whiplash factory travieso sería uno de los que me quedaría por otra parte a mí me quedaría un minnow tipo el locksurf de bus day que te permite capturar sobre todo para las vacuretas es súper efectivo para las vacuretas ese o el home 100 de sonic que también está de ima que también es súper efectivo para estos peces y finalmente para spinning ligero un fill tamaño 100 que también es súper polivalente o sea me estoy centrando como sería muy pocos señuelos me estoy centrando en señuelos muy polivalentes que me permitan pescar muchos tipos de peces y en muchas condiciones distintas o sea que el 100 imprescindible sobre todo los colores nuevos son ultra naturales hay algunos que me encantan realmente o sea que el 100 sería otra de las opciones para spinning ligero y para spinning pesado me quedaría sin duda con el grinding wire de whiplash factory también estoy enamorado de ese señuelo ahora mismo y lo veréis en próximos blogs con peces record para mí con ese señuelo y peces que no son habituales pescar en superficie el grinding wire es un paseante de superficie por otra parte me quedaría con el g y g 100 de la marca palms que también es súper polivalente es un paseante hundido que se lanza exageradamente lejos bastante finito algo que me gusta mucho ya que sería otra de las opciones y para spinning pesado finalmente un gig seguramente un slow black cast en versión wide o slim que te permiten muchos tipos de recogida distintos incluso para pescar a slow a short slow que es para lo que son pero también se puede pescar rápido con ellos y alcanzar muchísima muchísima distancia esto serían nueve señuelos me queda uno y sería el spotter sin plomar sin lugar a dudas el spotter sin plomar cuando necesitas efectividad eso es prácticamente lo más efectivo o sea que estos serían los 10 señuelos con los completamente negros en todas sus versiones top water mino paseantes hundidos etcétera y diferentes épocas del año y diferentes estados del mar he cogido esta pregunta porque tenía bastantes likes el color negro es un color que funciona bastante bien no me especificas exactamente qué color negro porque luego hay algunos mate otros que brillan otros que te llevan una pequeña mancha en la cabeza donde sea sea que bueno es un poco relativo pero sí que son señores que suelen funcionar bien aunque depende también un poco de las zonas por ejemplo donde estoy ahora mismo que veis que hay muchísima posidonia muerta en estas zonas no me gusta tanto usar señuelos negros porque creo que se pueden llegar a confundir con un trozo de alga misma que a veces está en suspensión dentro del agua y creo que por eso a veces los peces podrían llegar a no picar por confundirlo o no tener claro si es una alga o si es un un pez o sea que depende un poco también del color exacto por ejemplo tienes el spotter color panzer black que brilla muchísimo o sea tú lo veis y es negro seguramente si lo veis en fotos es negro pero cuando lo tienes en la mano y lo mueves te das cuenta de que en el interior tiene brillo brilla muchísimo o sea que es un señuelo que me parece súper interesante como digo hay muchas versiones luego de colores negros por la noche aunque os parezca mentira también funcionan bien al contrastar muchísimo cuando el pez los ve de abajo hacia arriba que muchas veces está la luz de la luna de alguna farola de las estrellas lo que sea el negro aunque parezca mentira contrasta mucho cuando cuando se mira desde abajo que es desde donde normalmente ven los peces los señuelos sobre todo si son o bien paseantes o bien o bien minos algo que también hay que tener en cuenta no en el caso del color negro pero es la profundidad en la que pescamos por ejemplo los colores rosas o rojos a partir de cinco metros y al color desaparece se vuelven como grisáceos luego otra cosa es como lo vean los peces que eso también es otro tema pero hay que tener un poco en cuenta eso también las profundidades a las que pescamos porque algunos colores desaparecen a cierta profundidad algunos colores como digo desaparecen esto lo puedes buscar en internet o se lo dan una especie de cartas de colores donde puedes ver según la profundidad hasta donde se ve cada color si una pregunta de álvaro san paulo que me pregunta puestos a pasarse un poco el límite superior del rango de pesos del señuelo de una caña es igual hacerlo con cualquier tipo de símbolo por ejemplo un gig o un mino por ejemplo lanzaría es un gig de 10 gramos con tu major craft triple cross con límite máximo de 7 gramos y un mino de 10 gramos me pregunta bien se refiere a eso básicamente si una caña está 7 gramos si es lo mismo lanzar 10 gramos en cuanto a un gig o si es un popper de 10 gramos he puesto un popper por el ejemplo que os voy a poner ahora y es que un gig o sea esto depende más bien de la aerodinámica un gig es súper aerodinámico casi no nos ofrece resistencia aerodinámica en comparación a un popper que cuando lo lancemos va a estar toda la boca mirando hacia delante y nos va a producir mucha más fuerza o sea que no es lo mismo el tipo de señuelo que estemos usando si nos queremos pasar del límite de de la caña del límite que nos indica el fabricante ya sabéis que esto es una recomendación luego si queremos nos podemos pasar perfectamente pero hay que tener en cuenta que podría llegar a romperse no está diseñada para ello el fabricante ya nos indica cuál es el máximo pero como digo sí que depende también del tipo de señuelo que estemos utilizando sobre todo por la aerodinámica como te digo los señuelos que serían opuestos uno al otro por una parte el jeep que es súper aerodinámico por otra parte el popper que es totalmente lo contrario con la boca cúncava coge mucho mucho aire y evidentemente da la sensación de que estás lanzando más peso o sea que sobrecarga aún más la caña y sigue una pregunta de fer lozano que me pregunta cómo determino el tamaño de los anzuelos de texas para los rice spotter y los c32 cuáles le recomiendo me pregunta básicamente he cogido esta pregunta para que os sirva no para estos señuelos sino en general para cualquier vinilo cuando vais a usar un vinilo sin plomar con un anzuelo de texas o aunque sea plomado con anzuelo de texas e incluso aunque sea una cabeza plomada tenéis que fijaros pues que no que no le reste movimiento básicamente si el anzuelo llega a más de la mitad del vinilo seguramente le va a restar mucho movimiento pero eso depende también mucho del tipo de señuelo o sea del tipo de vinilo puede cambiar totalmente de uno a otro en función del movimiento que tengan en el caso de los spotter los c32 pues en lo que me fijo la forma de terminarlo que es por lo que me pregunta ese es eso básicamente que no le quite que no haga este movimiento a la cola eso normalmente y para que tengáis una guía suele ser más o menos hasta un tercio del cuerpo del vinilo si así el anzuelo llega hasta un tercio más o menos del cuerpo del vinilo no le va a restar demasiado movimiento y a la vez va a estar una buena posición para que cuando un pez lo pique lo llegue a coger el anzuelo si está demasiado levantado pues cuesta un poco más luego hay otros montajes para black bass por ejemplo con el anzuelo que está incluso de fuera del vinilo por la parte delantera pero bueno eso ya es otro tema que nosotros no tocamos mucho el black bass pero como digo básicamente eso con un anzuelo de texas si abarca hasta un tercio del cuerpo del señuelo suele ser una buena acción en general luego fijaros bien que se mueva bien el agua lo probáis que no tenga problemas de movilidad sobre todo que es lo peor que nos podría pasar sigo Ramón López que me pregunta qué opinión tendría sobre lanzar en un bolo de peces supongo que se refiere a un banco de peces de predadores y no sacar ni uno presentándoles mil señuelos y en otras ocasiones no parar de sacar peces me ha ocurrido muchas veces en mis zonas de pesca me comenta bueno si te ha ocurrido muchas veces porque es algo normal o sea a veces pues no pican me ha pasado también muchas veces de pescar en pajareras de pescar en zonas donde hay peces comiendo y no te pican yo supongo que eso es porque a veces los depredadores se centran en lo que están comiendo solamente y si les lanzan algo que sea un pelín distinto pues ya no lo quieren también va a depender del tipo de depredador de la nitidez del agua porque a lo mejor ven el bajo de línea sobre todo el movimiento creo que muchas veces es más determinante el movimiento que no cuánto se parezca al símbolo cuando lo miramos así parado a los a los peces que están comiendo los depredadores porque al final si le lanzas algo muy parecido pero no se mueve igual en absoluto pues muchas veces es más complicado que te piquen para mí muchas veces un paseante de superficie es una muy buena opción porque se creen que es una de sus presas que está herida haciendo cosas raras encima del agua si les lanzas un mino por ejemplo que navegue digamos bien como navega un mino que simplemente va haciendo una especie de zig zag bajo el agua pues no está simulando muchas veces un pez herido y como no se mueve igual exactamente igual que los peces que están comiendo a lo mejor no lo quieren cada caso puede ser distinto ya lo sabéis y lo digo siempre que la pesca no es matemática es imposible sacar conclusiones certeras que funcionen siempre pero los pasionantes de superficie me han resultado muy efectivos muchas veces y los hundidos también tiene un movimiento realmente bastante parecido al de un pez herido o sea que me parece una buena opción pero como os digo pasa muchísimo esto y es normal que estén comiendo peces lances y no te piquen y otras veces sí o sea es muy relativo y aparte también depende del día o sea pueden ser los mismos peces en la misma zona comiendo los mismos peces presa y de un día para otro un día te hincha de sacar peces y al día siguiente no cuando las condiciones son exactamente iguales pero así son los peces jesús mg me pregunta si hay algún vídeo en mi canal sobre cómo pescar con pencil poppers creo que no hay ninguno específico para pescar con pencil poppers hay uno sobre pescar con poppers que os puedo dejar enlazado por aquí arriba no sé si hay no me acuerdo ya si traté los pencil poppers o no pero básicamente los pencil poppers los puede llevar o bien como un paseante o bien como un skipping lure en realidad no son poppers como tal no chapotean como un popper pero normalmente sí que se mueven bien utilizándolos como paseantes simplemente chapotean un poquito más que un paseante y también como como skipping lures me han funcionado muy bien recogiendo los no sabéis lo que es un skipping lure pues recogiendo lo a toda hostia encima del agua simplemente simulando un pez que está huyendo a toda velocidad que en esos casos imita muy bien por ejemplo peces tipo una lisa que está que está huyendo son señores que funciona muy bien para palometones peces muy agresivos las anjovas las llampugas para todos esos peces los pencil poppers realmente funcionan muy muy bien son señores que realmente me gustan me gustan bastante sigo una pregunta de josé manuel pavón que la he cogido porque me la hacéis muchísimo y es para cuando dice me dice para cuando pesca en kayak y como digo me hacéis muchísimo 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 esta pregunta la pesca en kayak no me apasiona tuve un kayak lo acabé vendiendo porque como digo no me no me apasiona no significa no me guste no significa que no la vaya a practicar nunca no significa que si no me invita no tengo la posibilidad de hacerlo no lo haga evidentemente me encanta pescar sea como sea al final pero es algo que no sale de mí ir a pescar con kayak y me gusta mucho más pescar desde el padel que coloque un vídeo hace hace un par de días tres días o cuatro me gusta mucho más sobre todo por la sencillez pero esto no es algo que podéis aplicar a vosotros porque estos son mis gustos o sea me gusta la sencillez por eso empecé con el spinning de hecho o fue una de las razones por el hecho de tener que llevar muy poquitas cosas una caña una caja de señalos y prácticamente ya está en caso del padel es más o menos parecido tienes la tabla un remo y hasta no necesitas nada más para navegar y estar pescando tiene sus limitaciones estás mucho más condicionada con un kayak pero en partes también es la gracia para mí al menos de pescar desde el padel que sea algo un poco más complicado y no tan visto para mí el kayak es como demasiado cómodo en el aspecto de que es casi como una embarcación sólo que vas a remo y es muy incómodo por otra parte porque va sentado y eso para mí es incomodísimo me cansa mucho tener que todo el tiempo la misma postura con el padel me puedo poner de pie de rodillas sentado hacia un lado hacia otro como quiera tengo libertad total en ese en ese aspecto y me gusta mucho mucho más sigo con xavi que me pregunta para abajo de línea fluorocarbono o nylon dicen que el fluorocarbono se hunde mucho al ser mucho más pesado no afro carbono no se hunde mucho se hunde más que el nylon pero eso no significa que sea mucho y tampoco significa que sea un inconveniente dependiendo del señor lo que estés utilizando tal vez te interesa se dice que para paseantes mejor nylon por eso porque no se hunde pero a lo mejor por el tipo de paseante te interesa más tener un poquito de peso en el bajo de línea un poquito más de densidad que te hunda un poquito del paseante y te la va a ir con la cabeza un poquito más baja a lo mejor te interesa o sea que no significa que sea mejor o peor el fluorocarbono es un poquito más denso que el nylon nada más o sea no tampoco nos tenemos que comer mucho la cabeza con con esto yo estuve muchísimos años utilizando nylon para los bajos de línea pero muchísimos años sin utilizar nunca fluorocarbono luego empecé a usarlo y la diferencia tampoco tampoco ha sido abismal que he notado de hecho no he notado la diferencia y de hecho muchas veces sigo utilizando nylon depende un poco de cómo me pilla pruebo una cosa u otra o sea no tengo yo personalmente muchas manías con con esto voy voy probando precisamente por eso no suelo recomendar un bajos de línea en concreto porque no no tengo unos preferidos como digo voy probando ahora mismo estoy con los de sun line me están funcionando muy bien creo que la tecnología que llevan es realmente espectacular y veréis os enseñaré algún trenzado que uso también de sun line ahora mismo que como digo lleva una tecnología realmente bastante bastante innovadora que me parece muy interesante pero esto ya lo explicaré en próximos vídeos jorge molina me pregunta si creo que es recomendable reemplazar las anillas de una caña por unas de ojo más grande más grandes básicamente no no creo que sea recomendable cambiarlas la caña va a estar diseñada para utilizar las anillas que lleva simplemente no quiere decir que si tienes una caña de calidad muy baja que no tiene nada de imas de atrás pues a lo mejor sí pero en general no no es recomendable porque seguramente le vas a añadir peso a la caña algo que va a hacer que cambie ya el equilibrio de esa caña a lo mejor se vuelve un pelín más blanda por culpa de eso o sea que puede cambiar mucho la caña si le cambies las anillas se arcividal me pregunta si se puede quitar la pintura de los señuelos para hacerlos transparentes me pregunta con qué producto se haría y si habría que ponerle un revestimiento después bien si se puede hacer yo lo he hecho muchos señuelos algunos por equivocación también esto lo puedes hacer simplemente con un cúter yo muchas veces lo he hecho con un cúter rascándolo directamente ni más ni menos creo que es una de las mejores opciones una vez me pasó también metiendo un señuelo dentro de de alcohol de 96 grados lo metí allí un buen rato para bueno no era realmente para quitar la pintura pero funcionó para eso o sea la pintura salto supongo que depende del tipo de pintura que lleve evidentemente no se podrá hacer con todos los señuelos porque hay distintos tipos de acabados en el mercado o sea que no se puede hacer con todos pero normalmente con un cúter rascando es lo más sencillo lo más rápido lo puedes dejar totalmente transparente y ya está luego lo ideal es ponerle una capa de barniz para que brille porque si no el señuelo te va a quedar mate ese es el problema a no ser que te interese mate pero normalmente que quede brillante queda mejor porque aún más transparente incluso he hecho algunos que simplemente les he puesto un poquito de purpurina además después de ponerles el barniz cuando el barniz aún está fresco echarles un poquito de purpurina para que quede pegada y luego otra capa de barniz y queda señuelo realmente muy muy guapo totalmente transparente con un poquito de purpurina por ejemplo esto lo podéis hacer con señuelos que tengáis ya muy desgastados esta es una opción tenéis otra opción que os dejo por aquí enlazado un vídeo que dice sobre cómo cómo restaurarlos de otra forma un poquito distinta añadiendole es cromado simplemente o sea que lo tenéis en ese vídeo si lo queréis consultar y acabo con una pregunta de keep the freqüence que me pregunta cómo conseguir cargar bien la caña para el lance me dice que por ejemplo tiene una new cross stage de major crap la 5 a 30 gramos y que no consigue el sonido del átigo que se oye en todos mis vídeos dice que sobre todo consigue los de más de 20 gramos es cuando no lo consigue estaría muy bien un vídeo tutorial para lanzar como tú creo que tendría mucho éxito bien no he hecho nunca este vídeo a pesar de que me lo habéis preguntado bastante porque no veo muy bien cómo explicarlo realmente porque no tiene más que lo que veis en los vídeos en los blogs de pesca realmente cuando veis una toma en tercera persona desde la gopro evidentemente no se ve tan bien pero cuando veis una toma en tercera persona es que no tiene mucho más secreto que eso si la caña te hace el sonido de látigos porque no la no lanzas suficientemente fuerte o rápido básicamente o las dos cosas si lanzas suficientemente rápido te hace ese sonido porque la caña porque la caña está atravesando el aire y de ahí sale ese sonido ni más ni menos dejadme en los comentarios si realmente queréis un tutorial si hay muchísima gente interesada lo puedo hacer pero como digo creo que no tiene mucha amiga tampoco aunque como digo si lo queréis lo puedo hacer va a ser un vídeo cortito pero os puedo enseñar más en detalle como lo hago yo pero tampoco tiene mucho mucho más secreto como digo si no te hace son ese sonido que dices tú de látigo es porque no lanzas suficientemente fuerte ni más ni menos si nada más por hoy espero que el vídeo haya parecido interesante espero que os haya parecido interesante las respuestas y hayáis podido aprender algo como sabéis como siempre podéis dejar todas nuestras dudas y preguntas aquí abajo en los comentarios para seguir haciendo esta serie de vídeos de preguntas y nada más por hoy espero que si os ha gustado el vídeo le deis a me gusta lo compartes en vuestras redes y os suscribáis al canal para no perder los próximos vídeos yo sin más me despido hasta la próxima